¡Hola, Moni Amigos! ¡Hola, Moni Amigas! Bienvenidos a Moni Manías, la sección donde el día de hoy, mediante una puerta, analizaremos tu personalidad. Elige tu puerta favorita de esta imagen. Y ahora, ¿qué puerta elegiste? Yo elijo la puerta 1. Si elegiste la puerta número 1, quiere decir que eres una persona muy divertida y sabes valorar a todos los que te rodean. Yo elijo la puerta 2. La puerta número 2 quiere decir que eres una persona transparente, clara y muy sencilla. Yo elijo la puerta 3. Si tu elección fue la puerta número 3, quiere decir que eres una persona peculiar e interesante con todo lo que haces. Yo elijo la puerta 4. Si tú elegiste la número 4 como yo, quiere decir que eres una persona muy amistosa y creativa. Yo elijo la puerta 5. Y por último, la puerta número 5, quiere decir que te preocupas por las demás personas y eres muy seguro de ti mismo. Y así como lo ves, estas puertas dicen más de lo que tú crees. ¿Qué puerta abrirás para descubrir tu personalidad? Descúbrelo escribiéndome en mis redes sociales arroba monicontreras para saber cuál fue tu favorita. No olvides seguir la cuenta de Multimodos TV para saber de todo lo nuevo. Esto fue Money Manía. Adiós.